Amapola 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 Tendrás una casa pobre, yo te querré como un niño, tendrás una casa pobre, llena de sol y cariño. Amapola Amapola El camino roja como un corazón, yo te haré cantar al sol, de la rueda del molino. Amapola del camino roja como un corazón, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!